La Mujer de San Bartolomé La Mujer de San Bartolomé Oye, prepara el auto Tenemos prisa, vamos Sí, date prisa Pues como te decía Rosa La situación se ha puesto pero que muy difícil El otro día Polo mismo me lo decía Yo no le echaba mucha cuenta Pero en realidad la policía no pierde ni pies ni pisada ¿Quién te dice a ti, eh? Que lo de Suárez Ortiz y su mujer No ha alcanzado cotas superiores, eh? Hay que darle carnada a la policía Adelantarnos, que es lo que ellos buscan Me dejas a mí lo de los conspiradores, eh? Todavía nos queda una tierrita Después la Poli hará de las suyas Y nos dejarán tranquilos Bueno, mira Aparte de esto quería hablarte de otra cosa Y muy importante Hay que controlar a las mujeres Sí, Rosa, como te lo digo Controlarlas firmemente Ya ves tú, la semana pasada Ya te lo conté, lo de Adelaida Y tú no te lo creías Armó tremendo escándalo Tú tuviste que ir a hacer no sé qué tipo de gestión Y ella organizó lo de las suyas ¿Sabes una cosa? Que no quiero meterme en ese terreno Que es tu terreno Pero yo pienso que eso olía asunto de marihuana En Panamá y en Cádiz Cuando una mujer se metía en ese tipo de triqui mañas ¿Sabes lo que se le hacía? Se le ponía de patitas en la calle Ay, ay, ay Tus historias del pasado Sueños de juventud, querido Que si Panamá Que si Caracas Que si Veracruz Vaya El paraíso Vamos, viejito Que no todo fue con lo de Rosa Por algo No estás allá No te enteras nunca de nada, Rosita Eres boba de capirote Ay, mujeres Jesús Gracias.